En Ciudad de México, un estudio desnudó la realidad del IMSS. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer que como parte del plan de salud se realizó un diagnóstico en 15 estados. La radiografía realizada detectó la falta de 33.020 trabajadores de la salud en hospitales y clínicas de 15 estados, entre especialistas, enfermeros, camilleros, personal de cocina y personal de laboratorio, así como áreas de mantenimiento especializadas. Pero el estudio de detección de carencia dejó en claro, y se pudo constatar, que faltan equipos de primer nivel que van desde estuches de diagnóstico, refrigeradores, esterilizadores de vapor, estetoscopios, manómetros portátiles. Además, se mencionó la falta de 5.705 equipos de anestesia, carros rojos, cunas para recién nacidos, rayos X y camas clínicas. ¡Gracias! ¡Gracias!